El carnaval La progresión armónica de este golpe es la siguiente. Repetimos convirtiendo el último compás de quinto grado mayor, en quinto 7, dando origen a la dominante de la tonalidad original. Dos compases en tónica. Cuatro en dominante. Cuatro en tónica. Cuatro en dominante. Dos en tónica y repetimos. Así, ya tendremos completa la progresión del golpe de carnaval. En la construcción de la línea del bajo, hemos incluido compases en negras con puntillo. Variaciones y efectos rítmicos como jammerón y pull-off. Y el característico apoyo a los bordoneos del arpa. En general, como en los golpes vistos anteriormente, es una línea sencilla que mantiene la esencia tradicional, sin desvirtuar el género ni exigir protagonismo. En general, como en los golpes vistos anteriormente, es una línea sencilla que mantiene la esencia tradicional, con el desarrollo y el ejército de carnaval. Y laенного de carnaval. Y el objetivo del largo del alto al tightro. Cuatro en tónica. Y el objetivo del largo delante. Y la línea de carnaval. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.